Hola, queridos estudiantes de Iztapalapa. Yo soy Federico Struck. Casi no me veo, pero bueno, aquí estoy. El día de hoy vamos a ver Paradeedles. Estas son las clases que estábamos dando allá en San Juanico Nexty Park. Siempre lo digo. Saludos a mis alumnos y saludos a todos los estudiantes que nos estén viendo por ahí en YouTube o donde sea que la alcaldía ponga estos videos. Vamos a empezar con un Paradeedles sencillo. Luego vamos a comenzar a hacer ostinatos. Esto es como todo lo que vamos a ver en estas clases del mes. Vamos a ver un poquito de bosa y bueno, al final les voy a compartir algunas historias. Entonces, primera clase. Paradeedles sencillo. Muy fácil. Derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Obviamente esto hay que hacerlo con metrónomo. Hay que empezar despacito. Recuerden siempre la posición correcta de sus dedos. Ya sé que lo hagan así o así. Yo prefiero francamente que lo hagan siempre con la muñeca o las manos paralelas al suelo. Entonces. Etcétera, etcétera. Hay que ir aumentando de velocidad. Recuerden que para todas las personas que no tienen batería, realmente es que no necesitan todo esto. Lo pueden hacer en cualquier superficie que les dé un poco de rebote. Puede ser incluso solo una mesa. Le pueden poner un cuaderno. En fin. Eso es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente clase de Ostinatos 1.